Hola que tal mis amigos de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Señores, en una reciente entrevista que le realizaron a All My Real en Mikey Basté Este dio algunas declaraciones sobre el género Además habló sobre el top de Billboard que ha dado mucho de que hablar en los últimos días Además este dio su top personal de los mejores raperos en la historia del rap A continuación te voy a mostrar todo lo que dijo All My Real sobre el rap en Mikey Basté Quiero que me digan entonces por lo menos su top 5 de raperos según ustedes Porque eso puede cambiar dependiendo la persona y su crianza Y cultura musical Según ustedes, ¿cuál es entonces sería? No, no, top 5 yo creo que para dos músicos sería muy fácil Ya, ya, pero siendo justo Su top 10 de los raperos más duros según ustedes ¿Según yo? Según ustedes porque la hemos en la lista de costa De toda la historia De toda la historia Y también les voy a preguntar después de esto Si ustedes entienden Es más, no les voy a adelantar Después se va a recabar A lo mejor se me enreda Vamos con la lista Una, una, una cosa Ya yo te dije tres Ya tú me dijiste cuatro Ya yo te dije tres Me dijiste Vigo Me dijiste Coco Me dijiste All My Real Y ponemos el lugar ahí Claro Por los diez Por los diez Un poquito más arriba Por los diez Más para allá Y por estar Cáncer Barro también Que estás muerto Tienes que escuchar a Cáncer Barro En tu lista el primero El primero es Cáncer Barro Segundo Yankee Ajá Segundo Yankee En cuestión de De rapeo ¿Entiendes? Porque si te pones Acá en la cantadera No entiendes Yankee Se va por encima Porque tiene mucho flow El primero Cáncer Barro Como rapero Segundo Yankee En verdad Tengo que poner este tercero Porque aprende mucho El tercero Coco ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Coco Cuarto En verdad De todos los raperos Yo pondré a Residente ¿Entiendes? Porque yo aprendí también Mucho de Residente En cuestión de rap Eso me responde La pregunta De toda la guerra No hombre Yo siento que sí Que Residente Y yo de Río Entiendes que Residente no tiene break No tiene break Pero tiene mi respeto Porque yo me acuerdo Que yo salía de la escuela Y yo ponía los CDs Cuando sabía ¿Entiendes? Simplemente yo soy una versión Más outdated Claro Soy más Pero en guerra No se buscará contigo Pero musicalmente Tiene que estar en tu lista Esta es militar Militar ¿Con qué número te lo puse? Cuarto Cuarto Residente Pues después al reciente Vamos a repasar No quiero fallar Me dijiste el primer Cáncer Pero es el vero Daddy Yankee Cosculluela Y Residente En cuestión de rapeo Que te digo rapeo Quinto Voy para el quinto de Aracela Quinto voy yo Valmairi Exacto va Bonnie Wow Como rapero A mí lo explicaste ahorita Sí, lo digo Bonita Séptimo como rapero Te faltan cuatro posiciones Séptimo como rapero Yo pensando los tuyos Ya, ya entre Son diez papi Son diez No, bueno Son los mismos Si estamos haciendo la lista Oye te voy a hacer Tú pusiste algo al diez Que a lo mejor no pones algo al diez No es lo mismo Oye te voy a hacer esos siete Los dos traga los diez a costón Que los quiero poner Esos siete Lugar al diez Así que faltan ocho y nueve No, no Exacto No, no Faltan cuatro Siete, ocho y nueve Es diez Perdón Siete, ocho No vi diez Nos quedamos en Nos quedamos seis Vamos para el siete Nos quedamos en Bad Bunny ¿Verdad? Nos quedamos en Bad Bunny Correcto Le dije Bicosí ¿Tienes que no lo repaso? Estás bien No, tranquilo Le dije Bicosí Tú viste el Bicosí Pero ya No, fíjate Lo puedes mencionar Bicosí Y este Lo que pasa es que yo tengo un respeto en Bicosí Pero yo lamentablemente no me crié escuchando No, yo me crié escuchando su música Que yo me acuerdo todos sus temas, papi ¿Entiendes? Están andando en el tueto Por ahí pa' abajo Por ahí pa' abajo, manigón Yo puedo ponerte un del disco Y yo te canto los temas de Principal Film Macho, te voy a poner Perdóname, perdóname Pero el número ocho Tiene que ser Alcangar Alca Alca era el que iba a decir nueve por ahí también Pero puso ocho, está bien Mira, Mikey Pues yo creo que en el nueve Hacho no se puede quedar este La Bayarde La Realde Ese hombre ¿Entiendes? Cuando Tego bajó con todos los poderes Gallo No había pa' nadie, baby Tú sabes lo que él hizo pa' allá Pa' el 2002 Creo que fue por ahí que él salió Cuando salió con este Lía Y no sé, Corillo Fue súper cabrón Ya que fue La Bayarde Esa cultura Esa cultura Lo que él, carajo ¿Me entiendes? Pues fue algo Una propuesta Súper cabrona Cuando salió ese hombre Canselvero Cosculluera No, Yankee Canselvero Yankee Cosculluera Residente Yo, Bad Bunny Y el sexto Bicocir Dijimos Tecora 9 Tecora 9 Igual 10 Y la 8 Era Arca Lo puso el Cielo Ahí yo lo invertiría Como primero Tego Y después Arca Pero mucha gente dice No, pero Es que lo estoy leyendo En los comentarios La gente va a decir No, pero el Cielo El Mairi y Costum Pusieron reggaetoneros En la lista Bueno Porque eso dijeron De la lista Lo que pasa es que El tiempo del reggaeton Y del rap Es el mismo El tiempo El BPM ¿Me entiendes? 28, 89, 89 90, 91, 91 94, 95 Son tiempos de rap también El que tiene el reggaeton ¿Me entiendes? Yo considero que Muchos reggaetoneros Como le dicen Son raperos Tú como productor Y Alejandro también Quiero que me conteste Si tú eres rapero Que me imagino Que te ha pasado Un sinnúmero de veces Va a tu estudio Graba un rap pesado Se va al Mairi Para su casa a descansar Tú te quedas con Arca Y le dice Arca Estas son las voces Nuevas de Alejandro Y en Arca Dame un breakcito Y le mete Un sandungueo Un perreo Y huele puta Ay, ay Eso pasó Eso pasó Era un reggaeton pesado Como pasaba antes Con Yomo Con Yavia Con estos tipos Como Coscu Que grababan rápido Él deja de ser rapero Esto era el falder